en el vibrante universo del espectáculo donde las teorías y rumores son moneda corriente ha surgido recientemente una especulación que ha capturado la atención de los seguidores de la música se rumorea que la cantante mexicana belinda y el talentoso cantautor cristiano dal esperaban un hijo dando lugar a una intrigante teoría que afirma la posibilidad de un embarazo entre ambos artistas la especulación sobre el supuesto embarazo de belinda durante su relación con cristiano dal se intensificó tras el lanzamiento del vídeo musical de su tema cactus en este vídeo los seguidores observaron detenidamente ciertos detalles que según ellos indican que ambos esperaban un hijo la presencia de una canción de cuna al inicio del vídeo captó especialmente la atención llevando a algunos fanáticos a interpretarlo como una posible referencia a la maternidad en el mismo vídeo belinda se presenta luciendo un vestido de novia un detalle que algunos interpretaron como una posible alusión a la propuesta de matrimonio de cristiano dal durante su relación además sus manos manchadas con la tinta de los tatuajes de su ex pareja añadieron más combustible a las especulaciones algunos fanáticos incluso establecieron comparaciones con la situación narrada en la canción every time the britney spirit que supuestamente trata sobre un aborto ocurrido en su relación con justin timberlake la incertidumbre en torno a la relación de belinda y cristiano dal persiste ya que ambos artistas han optado por mantenerse en silencio sin confirmar ni desmentir los rumores que circulan este vacío informativo ha dejado a los seguidores en la incógnita generando una ola de especulación y teorías en torno a la naturaleza de su vínculo hasta que los protagonistas decidan abordar públicamente estos rumores el enigma que rodea su relación seguirá siendo objeto de conjeturas a pesar del gran revuelo suscitado por la teoría del presunto embarazo de belinda y cristiano dal hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden dicha afirmación la incertidumbre en torno a este tema sigue latente dejando los seguidores a la espera de acontecimientos futuros sólo el tiempo revelará si esta teoría cuenta con algún fundamento real o si se trata de mera especulación en el mundo del entretenimiento